pues ellos vienen a decir, pues al final sabemos que tienen línea de estar fastidiando y de estar vinculando porque al final, pues aunque todos los hechos que relatan ni siquiera fueron ciertos la jueza les concede el uso de la razón y pues en automático nos vinculan entonces también tenemos medios en los cuales nos vamos a defender que nos vamos a llevar y como siempre lo hemos hecho llevar hasta demostrar que somos inocentes porque así lo seguimos siendo aunque nos vinculen pero al final esto es una persecución política las únicas pruebas que ellos ponen o que ellos traen, es decir, que con la auditoría que se hizo no se cumplieron los lineamientos, cuando se les cuestione cuáles son los lineamientos tampoco contestan los fiscales que vienen a dar a generar la imputación son vagos, no dicen nada pues apenas nos están formulando la imputación que es según una carpeta que ellos dicen que son 300 mil pesos que no se ejecutaron por una reparación ¿Sería vinculación a procesos? No necesariamente el día de hoy, si no se va, el día de hoy nos formulan la imputación, nos platican de qué se trata y ya después viene la siguiente audiencia, cuál es la vinculación En el caso precisamente de la campaña electoral que percibe la ciudadanía que ante estas acusaciones Iniciaron una carpeta de investigación a la cual fuimos notificados desde como 30 días y pues se había diferido porque no nos había el Ministerio Pueblo entregado la carpeta de investigación para estudiarla por parte de nuestras defensas Por lo que pues el día de hoy apenas estamos, ahorita estamos en un proceso Pero pues bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Carpetas inventadas, carpetas hechas a modo Todo esto empezó desde el momento en el que pues fue denunciado Yo denuncié mediante juicio político a Loreto Verdejo Y no ha parado y además pues ahorita que estamos en campaña, ¿verdad? Que nos toca estar caminando y estar atendiendo a la gente para presentarles nuestras propuestas Entonces es cuando más se intensifica esto, ¿no? Lo que les puedo platicar es que tanto en esta como en muchas otras audiencias La verdad es que los medios de prueba que ellos presenten y todos son meras suposiciones No hay nada, como lo dice el Código Penal, en la cual digan con certeza que algo hicimos Y aparte formulen la imputación en la cual cada quien cometió el ilícito